Ya no es novedad que cuando utilizas el nombre Among Us, lo relacionas rápidamente con el videojuego disponible en todas las plataformas, los muñecos que venden en esquina para los niños que aman el estilo peculiar de los astronautas, y es por eso que debido al éxito obtenido durante los últimos 3 años, salió una noticia de acuerdo al medio Variety que Owen Dennis sería quien daría la animación pulida para una nueva serie que saldrá por parte de CBS Studios. Este juego fue y ha sido popular en los últimos 3 años cuando sus creadores finalmente lanzaron su producto fuera de Android y la PC hacia diferentes plataformas digitales como las de Microsoft, Sony y Nintendo respectivamente, logrando así consolidarse en parte gracias al aislamiento suscitado por el COVID-19 cuando muchas personas al no salir de sus casas encontraron en ese título un momento de convivirse en línea. Gracias a esto, los desarrolladores junto a los creadores de este juego se contactaron con este minuto en concreto con un trabajo con Showmas y el tren infinito como lo que se podía esperar, con un estilo de dibujo titular, la historia tratará de reflejar lo estipulado en estas partidas tan icónicas, ya que se hablará de que una tripulación de ciertos integrantes con sus colores característicos buscarán realizar tareas dentro de su nave espacial, pero pronto se darán cuenta que una especie de aliens tratarán de sabotear todo, eliminando a quienes se crucen su camino sin ser descubiertos. El estudio estadounidense Titmouse, creadores de la serie Big Mouth, estarán trabajando en este proyecto de la mano con Dennis y otros tantos animadores del estudio Inner Slot, aunque de momento según Variety no se ha confirmado en qué servicio de streaming será donde se lanza esta serie, lo que sí se conoce es que de acuerdo al Twitter oficial de Among Us se ha confirmado la realización de esta adaptación animada y este tweet lleva al menos 6.6 millones de visualizaciones. Un dato curioso es que el de inicio del proyecto Among Us fue creado por 5 personas, siendo el desarrollador y compositor Forrest Willard, la productora Christian Andersson, el diseñador Marcus Bromander, junto con la artista Amy Liu y el punto de este juego era asemejar la dinámica de la infancia donde debías atrapar al impostor y debido a que buscara replicar algo en ese estilo de forma gráfica, es cuando 2018 salió para Android y de forma gratuita este título con el fin de que cada uno contara con un smartphone, que pudiera acceder rápidamente a una red local y así jugar con amigos al más por estilo infantil. Debido al éxito de la temporada de la pandemia esta modalidad rápidamente cambió a una que se pudiese crear partidas en línea y actualmente este título cuenta con esa facilidad, además de un sinfín de cosméticos para el circulante o para tu mascota. Es por eso que ahora se piensa en trabajar una serie, pero con muchos proyectos que apenas comienzan, se ha estipulado una fecha concreta para su lanzamiento o que tanto tomara realizar esta obra animada, de que se especula que tratará de ejemplificar la trama del mismo videojuego pero cabe esperar bajo qué concepto se llevará a cabo.